Hola, yo soy Álvaro Martínez Camarena, investigador y docente en la Universitat de València y la Universitat Paris-Sacrer, y voy a presentar los siguientes tres módulos del curso de Química y Bioquímica de los Metales Esenciales. Estos módulos van a estar centrados en tres de los elementos más importantes de los conocidos como metales de transición, el hierro, el cobre y el zinc. Así, a través de los siguientes tres módulos, haremos un breve repaso de algunas de las características más relevantes, tanto desde un punto de vista químico como de su importancia dentro del metabolismo de los organismos vivos. Este segundo módulo del curso verso sobre el hierro. Sirva este primer vídeo como introducción. Si analizamos la tabla periódica, veremos que el hierro es uno de los elementos de la primera serie de transición, junto con otros metales muy relevantes para los organismos vivos, como son el cobre, el zinc o el níquel. Son estos, por lo tanto, algunos de los metales más ligeros que tenemos en nuestro organismo. En particular, el hierro se encuentra en mitad de esta serie al tener seis electrones situados en el orbital D de su configuración electrónica fundamental. Este rasgo va a determinar por completo su química, desde el modo en que va a coordinar con los diferentes ligandos, tanto proteicos como no proteicos, hasta la actividad que va a desarrollar en los centros activos de los diferentes enzimas. Que tenga seis electrones en su orbital D, se traduce en que el hierro va a tener accesibles los estados de oxidación 2 y 3, que son, de hecho, los que presentan con una mayor frecuencia en la naturaleza. Pero cabe destacar que, bajo ciertas circunstancias, este elemento también puede alcanzar los estados 4 y 5, especialmente en enzimas con actividad redox como son las oxidasas y las peroxidasas. Al analizar la presencia de este, del hierro en nuestro organismo, podremos ver que esta es absolutamente residual. Como ha comentado en sesiones anteriores Jorge, si desglosamos la masa de un ser humano en sus diferentes elementos, un 95% largo de esta se corresponde con elementos no metálicos, como son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno o el nitrógeno. En cambio, el hierro apenas supone un 0,006% de esta masa. En otras palabras, un ser humano de unos 70 kg contiene entre 3 y 4 g de hierro. Esto contrasta en gran medida con la abundancia de metales en nuestro entorno. En la corteza terrestre, el hierro es el cuarto elemento más abundante, tan solo por detrás del oxígeno, el silicio y el aluminio. De hecho, este elemento supone el 5% en la masa de la corteza. Pero que esto no nos lleve a equívoco. Pese a su escaso peso en los seres vivos, el hierro es un elemento absolutamente esencial en todos ellos, a excepción en unas pocas bacterias anaeróbicas. De hecho, es el metal de transición más abundante en nuestro propio organismo, y es que el hierro se encuentra a niveles de trazas en nuestro cuerpo, pero cumple funciones absolutamente imprescindibles en él. Sin este metal, el metabolismo de los seres humanos colapsaría y sus funciones separarían. Esto es debido a que el hierro interviene en tareas tan importantes como el transporte de oxígeno a través de nuestro organismo, o la conversión de la energía lumínica en energía química durante los procesos de respiración celular. Por último lugar, tan solo acaba añadir que, en circunstancias normales, nuestro organismo elimina alrededor de un miligramo de hierro diariamente, aunque en periodos de gestación y menstruación esta cantidad puede ascender hasta los 12 miligramos. Una dieta promedio en los países desarrollados proporciona unos 15 miligramos diarios de hierro, de los cuales solo se llega a absorber 1. Y con esto finalizamos la introducción al bloque 2 centrado en el hierro y el metabolismo del oxígeno.